Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este su canal de YouTube en donde vamos a estrenar esta nueva sección de emprendedores de éxito. Les doy la bienvenida a este primer episodio donde me acompaña Luis Reding. Muchas gracias por recibirme y estar conmigo en este piloto. Vamos a hablar contigo sobre todo este tema de ser emprendedor. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por, al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo. No, claro que sí, pues la verdad que creo que tienes mucho que aportar a toda la gente que sigue este canal, que sabemos que tienes pues una gran trayectoria y muchas cosas que compartir y pues quisiera empezar con la entrevista, que me platicaras un poquito sobre ti y qué has hecho tú con esta empresa en el grupo. Mira, este, yo soy originario aquí en Monterrey, Nuevo León, hijo también de curiosamente originario de Monterrey, Nuevo León, ya ninguno de mis abuelos es de aquí, este, soy el tercero de seis hijos, tengo dos hermanos con los cuales trabajo y tengo tres hermanas, este, mi papá trabajó en empresa toda su vida, mi mamá una buena o larga parte de su carrera profesional, digamos, fue maestra, este, de hecho yo estuve en las escuelas en primaria, secundaria y trepa donde ella fue maestra, posteriormente me cursé en la Universidad de Nuevo León, ahí con un breve lapso por una facultad que se llama Facultad Libre de Derecho. Ajá. Finalmente terminé ahí en la Universidad de Nuevo León, posteriormente dentro de mi vida profesional estuve trabajando en CEMEX, ocho años, la mayor parte de ellos fuera de Monterrey, lo cual yo creo que fue muy didáctico, digamos, pues porque generalmente o algunas veces, ¿no? Las personas de Monterrey como que somos un poco cerradas, no, no interactuamos mucho con los que les gustamos decir foráneos, entonces yo creo que que me ayudó más que en lo, en lo profesional, en lo personal, posteriormente salgo de CEMEX y se da la oportunidad que mi hermano mayor Gregorio estaba con la intención de abrir una empresa que comercializaría hidrocarburos, principalmente enfocados en un inicio en los hidrocarburos para calderas y hornos, que fue como empezamos en el 2003, en enero del 2003, constituimos la empresa junto con otros socios y al paso de los años le cambiamos el nombre a la empresa que se llama en un principio refinados y lubricantes del norte, después con la intención de querer ampliar nuestra gama de clientes o un poco también intencionados para para la misma forma ampliar nuestra gama de productos y tener una un brazo comercial digamos constituimos en el grupo, este y de la mano de eso movimos nuestras instalaciones que tenemos en Santa Catarina, unas instalaciones este muy funcionales aunque muy pequeñas que nos ayudaron un principio para poder surtir la necesidad de nuestros clientes las cuales iban aumentando y ya en el 2009 nos instalamos en Cadereyta, construimos una planta de cero en un centro de almacenaje y procesamiento de hidrocarburos y del 2009 para acá pues hemos ido creciendo un poco la planta de acuerdo a las necesidades y así también hemos ido creciendo la empresa ¿Cómo fue esta transición de haber trabajado ocho años en una empresa y de repente llega tu hermano oye sabes que tengo una idea? vamos a hacerlo porque sé que mucha de la gente que emprende es como una de las cosas que más miedo les da ¿no? esta primera etapa en donde dices bueno voy a dar el brinco ¿cómo fue eso para ti? bueno mira aquí quiero ser sincero y no quiero también pecar de soberbia pero yo en ese entonces estaba soltero yo me casé ya grande yo creo que siempre ayuda el que esté soltero porque los hijos, la esposa, las responsabilidades y compromisos económicos como que te atendan un poco ¿no? ajá este yo creo que aquí el que pues fue más aventado si se puede decir esa palabra fue mi hermano él ya casado con hijos este pues ya en escuela las colegiaturas en Monterrey no son baratas ajá este y pues él fue el que me invita y para él yo creo que fue un poquito más difícil porque él sí hubo que apretarse un poco más el cinturón pero yo creo que es un paso natural básicamente si has trabajado para la iniciativa privada como yo como mi hermano que trabajaba para una empresa este mi papá toda su vida trabajó en una empresa y no sé si si nos infundió a lo mejor un poco de miedo o a lo mejor un poco de arrojo el que él siempre estuvo como que temeroso ¿no? a lo mejor ahorita los chavos no lo vivieron pero pues nosotros que ya este tenemos nuestro camino andado que pues que crecimos en los setentas y ochentas pues tocaron muchos problemas económicos en el gobierno este aún con las críticas que se les puede hacer a los actuales gobiernos que han pasado por México ya hay una estabilidad económica antes eran devaluaciones cada seis años cuando entraba un nuevo presidente la inflación era de doble o triple dígito entonces eso yo creo que también creaba incertidumbre para la gente que trabajaba en una empresa porque de repente pues empresas creaban pero también así como creaban empresas cerraban todos los días ¿no? entonces yo creo que a lo mejor esa inquietud que tiene mi papá nos alentó un poco a nosotros querer hacer algo por nosotros mismos y no depender de cuando lleguemos a una determinada edad que era la preocupación de mi papá con él además pues que también tuvo muchos hijos era pues quedarse sin trabajo ¿no? y cómo le iba a hacer entonces yo creo que eso también nos ayudó un poco a decidirnos en crear algo de nosotros ¿no? oye Luis y una pregunta obligada estás trabajando con tus hermanos ¿verdad? me platicaste ahorita así es ¿cómo es para ti este proceso de trabajar con la familia? porque sé que también mucha de la gente que emprende pues pasa por esto de pues un periodo de ajuste ¿no? incluso a veces con la esposa o los hijos también este entran a las empresas o que el tío ¿cómo le hacen ustedes algún consejo que quieras darle a la gente en este sentido? este mira nosotros nosotros ¿qué quiero pensar verdad? quiero pensar que somos una unos hermanos muy unidos nosotros también tenemos tres hermanas que ninguna de las tres vive aquí aquí vivimos los tres hombres los tres hombres este somos los que si alguna forma se le puede decir pues vamos a comer los domingos con mis papás y siempre creo que hemos sido muy unidos y para mí es maravilloso la verdad maravilloso trabajar con mis hermanos lo disfruto mucho este quiero venir todos los días en la oficina llevamos también a veces muchas relaciones informales aquí en la oficina del lado está mi hermano el más chico que se llama Salvador este que él ve las compras del negocio allá en otro oficina un poco más separada a lo mejor porque no nos aguanta tanto está mi hermano Gregorio que él ve más la dirección digamos general del negocio el rumbo que toma este y algo que yo creo que es muy importante es que cada quien tiene su sus cosas que hacer cada quien tiene sus funciones cada quien tiene su trabajo este nadie se mete en el trabajo del otro respetamos mucho el área de cada quien y el nivel de cada quien es un poco tal vez como los matrimonios que algunos te dicen no hombre para que te casas no te casas eso es lo peor y otros te dan las maravillas del matrimonio a lo mejor es algo así parecido el trabajar con tus hermanos a nosotros nos ha nos ha tocado muy buena suerte a pesar de que los tres siento que tenemos un carácter fuerte pensamos diferente tenemos una visión muy diferente de muchas cosas no solamente del negocio y yo creo que eso nos ayuda para complementarnos mucho y de repente ver situaciones que no habíamos podido visualizar individualmente claro y que excelente consejo eso de que sea como un matrimonio porque yo creo que cualquier sociedad a final de cuentas termina siendo igual no tienes que ceder a veces y a veces dices no esta si la quiero se va a tener que hacer como quiera oye y hace rato me platicaste sobre temas de crisis fíjate que importante sobre todo ahorita en la coyuntura en la que nos encontramos post covid que estamos todavía aquí pues retomando la parte presencial y todo eso pues tú me decías bueno antes había más crisis o pasaba por situaciones más complicadas ¿sientes que es diferente ahora o es más fácil considerando el pasado? mira yo no le entiendo mucho la situación macroeconómica y no quisiera a lo mejor empezar a decir mentiras ¿no? ok este pero yo siento que vivimos independientemente de los gobiernos con todos sus aciertos a lo mejor más de sus aciertos pero yo creo que vivimos con gobiernos que han tenido una plataforma económica que han hecho que no pasemos esas crisis este se ha venido respetando cada vez más la propiedad privada yo creo que también el que el gobierno no se quiera meter en toda la cantidad de negocios como pasaron no sé en los sexenios de Echeverría de López Portillo que dejen al empresario trabajar y ellos que se dediquen a otra situación yo creo que eso nos ha ayudado el que haya una legislación que tenga certidumbre que puedan llegar los extranjeros y poder invertir que el privado ¿no? pueda invertir y pueda crear fuentes de trabajo yo creo que eso ha hecho ¿no? y que y te digo no sé la situación macroeconómica que te diría no pues es que también la función del Banco de México es muy importante pero pues te echaría mentiras no sé ¿verdad? no claro sí pero yo creo que tenemos una estabilidad económica que se ha ido construyendo a través de todos estos años este que nos ha ayudado a tener un México como el que tenemos ahorita ¿no? ok que no haya eso o sea que no haya devaluaciones todo al final de las administraciones exacto también hay otro tema que es importante sobre la energía sustentable que ustedes están metidos en este tema y creo que vale la pena aunque a lo mejor muchos de nuestros espectadores no van a invertir en esta parte pues seguramente estarán pensando ay bueno dijo hidrocarburos este ¿cómo le hacen ustedes con todos estos cambios que hay en materia ecológica? ¿están ¿tienen algún plan al respecto? mira este te te soy sincera y de momento no de momento no tenemos este hace un par de años nos nos buscaron una empresa porque existía la inquietud de de asociarse con nosotros para para cuestiones de de energía alternativa este para crear energía a través de de otros medios y métodos digamos más ecológicos finalmente este no no quisieron invertir en México se fueron a a otra parte y y si y si siento o si creemos ¿no? que tenemos que ir viendo porque pues para allá va encaminado encaminado todo o mucho ¿no? y más yo que tengo hijos chicos que a todos les falta mucho como para que terminen la universidad entonces pues hay que tener un negocio que dé para que te perdió pagar las colegiaturas de que que caben ¿no? claro no hay que perdure con el tiempo ¿no? hablando del tiempo ustedes tienen casi 18 años ahorita así es es correcto ¿cómo le dices a la gente algún consejo? ¿cómo le haces para durar tantos años en una empresa que tengas tu emprendimiento? porque sabemos que en México pues la mayoría de las empresas terminan por quebrar a los 2 o 3 años ustedes ya van a cumplir casi 20 ¿verdad? unos cuantos años más ¿qué consejo tienes para las empresas? mira yo creo que hay que calar bastante y más al principio este no sé porque tal vez muchas personas creen que el empresario va todos los viernes a comer o agarra nosotros le decimos comida chilanga de viernes chilango ¿no? yo creo que hay que fregarle bastante y más al principio este te voy a comentar algo y por supuesto que no me da pena sino todo lo contrario pero nosotros teníamos una planta chiquita en Santa Catarina donde teníamos nada más tres tanques cada tanque de 100 mil litros entonces llegaban las pipas a descargar nosotros hacíamos una mezcla de unos productos que los destinamos específicamente para calderas y hornos en México como en otros países a diferencia por ejemplo de Estados Unidos que es nuestro vecino y tenemos que aprenderle muchas de las cosas buenas que tiene aunque tenga mala ellos crean unas y llaman blends como el whisky que es un blend así ellos crean blends prácticamente todos sus productos son blends o sea el diesel no es el 100% ellos los mezclan y crean blends entonces ellos tienen una gran cantidad de blends que crean para cada necesidad específica entonces por ejemplo ellos tienen muchos productos para calderas dependiendo de la máquina viene una especificación con una hoja técnica que es el combustible que tienen que quemar entonces nosotros iniciamos el negocio buscando eso hacer una serie de blends para calderas y hornos entonces teníamos unos tanques de formulación y en un principio yo cargaba las pipas yo me subía la pipa y yo cargaba la pipa hay muchas veces de la mano del chofer de que pásame la manguera o pícale el botón porque no creas que yo tengo un control de que se prende la bomba y se apaga la bomba entonces pícale el botón ahí abajo y yo creo que eso también te da un poco de sensibilidad de la gente que trabaja contigo te da un poco de conocimiento porque ves cómo funciona o cómo jala realmente todo el negocio y así empezamos de cargando las pipas nosotros íbamos a ir a visitar los clientes muchas veces en el carro muchas veces íbamos en carro porque la verdad no había dinero para el boleto de avión o era el boleto de avión o comías o dormías en hotel o dormías en un carro pero no te podías dormir en hotel a lo mejor un poco exagerado pero era básicamente también un poco de priorizar tus necesidades y en qué vas a estar gastando tu dinero claro ¿sientes que ha cambiado las generaciones en esa mentalidad? que ahora ya no quieren empezar así desde abajo a abajo fíjate que no sé no sé yo creo que lo que cambia más que las generaciones yo creo que cambian un poco las familias ¿no? tú ves las familias que el papá le fregó para crear algo a lo mejor el sobrino digo a lo mejor el hijo o el nieto pues ya no trae tantas ganas de fregarle como le fregó el papá no sé si a lo mejor mi hijo si seguimos con este negocio si sigue la cuestión del hidrocarburo cuando le digo pues que tienes que empezar desde cargando pipas yo creo que es un poco eso como van cambiando más que nada las familias ok algún último consejo que le quieras dar a la gente que nos está viendo en este canal este pues pues no no sé o sea yo creo que lo que te decía hay que fregarle mucho este antes de esto el negocio pues ya habíamos tratado todo y la verdad la gente nada más te cuenta las buenas pero desgraciadamente y aunque parezca mentira a lo mejor que sea un cliché las que te enseñan son las malas de las malas experiencias son de las que más aprendes y las que pues de las que te cuesta más levantarte son de las que también más aprecias exacto pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer episodio de Empresarios de Éxito y pues esperamos que se suscriban al canal si conocen algún empresario que quieran que entrevistemos en este canal pues pónganlo aquí en la caja de comentarios y denle click en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos muchas gracias muchísimas gracias y que me hable